¡Eh, eh, eh, macarena! ¡Ay! Darle a tu cuerpo, alegría macarena, que tu cuerpo palmaron la alegría y cosas... ¡Ares siete en mi pum y a tu acurru, te voy a dar pum, ca pum, ca pum! ¡Setame pum pum por mi cu cu, yo quiero tu ah, ah, ah! ¡Ares siete en mi pum y a tu acurru, te voy a dar pum, ca pum, ca pum! ¡Pucra de falso! Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Cuando estoy anotado, los ojitos se me ponen Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama Yo mami llamo Ray Puddy, pero Hey, no toca ni Beethoven Be quiet, nigga Hold on Ay, qué lindo es ser soltero Como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero 1, 2, 3 Think I got you, baby Don't tap out, fight into the end No hands and no dollar, I don't dance Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañaste? Y nos fuimos hasta abajo 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 Acá, mami, acá Arriba tengo los ojos Y para que sepas, Diosito está pero muy, pero muy decepcionada de ti Pecadora Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Con lo estoy arrollada, los ojitos se me ponen Tengo una nota, no la toca ni Beethoven 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 Gracias por ver el video.